¿Te has luxado el hombro y has entrado en pánico y no sabes qué hacer? Tranquilo, te voy a explicar paso a paso qué tienes que hacer ahora y cómo va a ser tu rehabilitación. Hola, estás en Physioluteon. Vamos a ir al grano porque seguramente te está doliendo mucho el hombro. Y lo primero que tienes que saber es que es eso. Si te ha luxado el hombro, te va a doler el hombro. Te va a doler, vas a notar entumecimiento, se te puede dormir la mano, falta de capacidad de mover tanto los dedos como el brazo. Así que es normal que estés sintiendo todos estos síntomas. Segundo paso, una vez ya sabes que el dolor que estás sintiendo es normal y es natural a tu lesión, vamos a tratar de aplicar frío, hielo si puede ser, sobre la zona de lesión. Porque nos va a generar una analgesia que va a hacer que sea un poquito más tolerable todo este proceso que estás teniendo. Tercero, vamos a buscar la posición antiálgica. Eso quiere decir, siempre que hay una luxación de hombro, hay una posición en la que el hombro no duele o no duele apenas. Entonces hay que tratar de buscar esa posición para que no tengas dolor. Lo normal es que sea en una posición con el brazo pegadito al cuerpo y muy quieto. Cuarto paso, es importante que vayas a tu centro sanitario más cercano. ¿Por qué? Porque es una reducción de la luxación que tiene que realizarse con supervisión médica, ya que por las características del hombro hay un paquete básculo nervioso con precisamente muchas venas y muchos nervios que hay que vigilar mientras se realiza la reducción, incluso a veces con control de radiografía. De todas formas, es posible que si te has luxado el hombro muchas veces, con alguna maniobra un poquito más sencilla, incluso puedas recolocarte el hombro tú a ti mismo. Pero si puedes, mejor vete al médico. Datos importantes que tenemos que saber, pues si te has luxado el hombro tres veces en menos de cinco años, es probable que te toque pasar por el quirófano para recuperar la estabilidad de ese hombro. Y también otros datos interesantes es que si tu primera luxación de hombro ha pasado antes de los 20 años, tienes bastante probabilidad de que vuelva a pasar, en torno al 80%. Sin embargo, si tu primera luxación ha pasado, pasado los 40 años, va a ser de en torno a un 20%. Así que la edad en esta lesión sí que influye mucho. Quinto paso, una vez estés en tu centro médico, el traumatólogo procederá a hacerte una reducción de la luxación, básicamente te va a colocar el hombro en su sitio y posteriormente te va a colocar un cabestrillo, ¿vale? Para inmovilizar la articulación y evitar que se luxe en las próximas horas. ¿Cuánto tiempo vas a llevar el cabestrillo? Va a depender mucho de la lesión que tengas asociada a la luxación, pero lo normal es que sea entre una y dos semanas. Sexto y último paso, una vez se retire el cabestrillo, ya os he dicho, en torno a uno o dos semanas, depende del tipo de lesión que tengas, te va a tocar empezar un programa de rehabilitación con fisioterapia, tanto para recuperar la movilidad como la fuerza y la estabilidad de la articulación. Y a modo de resumen y de guía, os voy a dejar unos tiempos aproximados de lo que va a durar cada fase de nuestra rehabilitación. La primera fase va a ser la fase de inmovilización, ¿vale? Vamos a buscar que la luxación no vuelva a pasar y esa fase, con un cabestrillo seguramente, va a durar entre dos a tres semanas. La segunda fase va a ser la fase de recuperación de la elasticidad y la movilidad de la articulación, que normalmente se hace con movilidad pasiva, con vuestro fisio, os vais moviendo el brazo poco a poco hasta que esa movilidad vaya siendo la que teníais previa a la lesión. Y va a ser una fase que va a durar entre dos o tres semanas. La tercera fase va a ser la fase de la recuperación de la función activa y la coordinación, en la que ya vamos a empezar a involucrar movimientos por vuestra parte, ya no solo los vamos a hacer nosotros, sino que vamos a involucrar la movilización activa, ¿vale? Y esta va a durar también en torno a dos o tres semanas. Y ahora las tres últimas fases van a ser muy variables en tiempo en función de la lesión y vuestra condición física, ¿vale? La primera fase de estas tres últimas va a ser la fase de potenciación, ¿vale? Vamos a buscar aumentar la dificultad en la coordinación y en la velocidad de ejecución de los gestos para recuperar la normalidad del hombro. Las dos últimas fases va a ser la fase predeportiva, en la cual vamos a acostumbrar a ese hombro a realizar gestos parecidos a los de vuestra práctica deportiva para una reintroducción a vuestro deporte. Y ya la última va a ser la fase de uso libre, que simplemente va a ser la fase en la que consigamos que el hombro tenga su funcionalidad normal y podamos utilizarlo en nuestro día a día sin dolor y con total normalidad. Y así ahora os estaréis preguntando, sí, esto está muy bien, pero me acabo de luxar el hombro, ¿cuánto tiempo voy a tardar en recuperar mi vida normal? Pues bueno, como ejemplo, sabiendo que los tiempos son variables en función de la lesión, para conducir con normalidad vamos a tardar normalmente en torno a 4 o 6 semanas. Para retomar una actividad deportiva de intensidad baja o media nos vamos a ir a 2 o 3 meses y para actividades deportivas un poquito más competitivas seguramente nos iremos a 4 meses, pero ya os digo que son tiempos variables y se pueden acortar o alargar en función de la complejidad de la lesión. Pues una vez ya habéis visto un poco esta guía de cómo va a ser vuestro proceso, os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que veáis otro vídeo de reto de hombros fuertes para que vaya fortaleciendo una vez haya superado la lesión. Y nada, dicho esto, nos podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo, si nos dejáis un comentario con una duda la intentamos resolver siempre y suscribíos al canal y a la campanita y os avisamos de todos los vídeos. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!